Por redes sociales circuló un video que muestra a un presunto ladrón capturado infraganti por unas personas. Claramente se muestra cómo someten con fuerza al supuesto delincuente. Para algunos especialistas, esta conducta de tomarse la justicia por sus manos denota un agotamiento social y es una reacción de una sociedad que clama por equidad y pertinencia en la justicia y certeza del castigo, según comenta el criminólogo forense Marcos Aurelio Álvarez. Cuando la justicia no es ejecutada a tiempo, cuando la sociedad ve que los delincuentes salen a la calle una y otra vez con esa secuela de impunidad y cuando hablamos de delincuentes, no vamos a hablar solamente de delincuentes callejeros, sino de delincuentes de cuello blanco. La sociedad que está diciendo, estoy harta, se rompió el contrato, por lo tanto, el poder que yo te otorgué a ti de establecer el orden, la ley, lo voy a tomar yo por mis manos. El cansancio viene de la larga espera en los procesos de justicia y las reiteradas experiencias de impunidad que benefician a los delincuentes. Según comenta el sociólogo Danilo Toro, hay varios puntos de inflexión que desatan este tipo de conductas. Y al tener instituciones que se convierten en árbitros, en referentes, eso ha evitado los abusos. Porque cuando tú tienes las retaliaciones desencadenadas sin ningún tipo de control, las venganzas, lo que tú haces es que entras en un espiral de violencia que cada vez te eleva el estallo de violencia. Siempre una medida de retaliación es mayor que la violencia anterior. Y no nos va a llevar a nada este tipo de situación. En realidad no vas a resolver nada desde el punto de vista social. Según los especialistas, la sociedad demanda justicia en un estado de derecho. Pero cuando esta no es ejercida por los órganos de justicia, entonces la sociedad traicionada actúa en defensa propia. Con Cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!